Música 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 Michael, aquí gente, amigo gente de Venezuela, este es Michael hijo de Luis Manzanero, aquí lo visite rapidito después hacemos un video más completo pero hoy voy a mostrar sus peces, Luis estás vendiendo verdad? si estoy vendiendo, estos son que? padrotes, estos son bien bonitos tiene peces por todos lados este, aquí unos cíclidos este es del hijo de Michael fíjense como están aquí los tumbos, también hay en blanco bueno, medio blanquito Cooper hay unos HM color como un limón unos limón, ajá bonitos, bueno, después nos vemos con más carlos me llamó la atención, no teníamos pensado hacer el video pero Michael me hizo prender el teléfono que le gustan los peces fíjense aquí, lumbitos por todos lados este hay hielo, este está full la tiene las aletas gran luz y por aquí los pies de amigos este, esto es fácil de hacer, esto siempre me ha llamado la atención, voy a ver si lo implemento se busca un taladro se le hacen los huecos y se ponen los tornillos una buena madera gruesa que aguante el peso de los frascos cada frasco son 3, 4 litros ah, este es el hielo qué belleza 4 radios blandos hay que tenerlos yo prefiero los los que no se vean para que no se pongan no, aquí yo los tapo, mira un rato se los tapo para que yo ajá, está bien así hago yo yo lo pongo a hacer ejercicio ajá este, bueno esto fue una visita super rápida al amigo Luis, fíjese estos están en ventas este es tu esto me llamaron pero el mío es como de de super black este es el que te vendí este es el que te vendí este es el que te vendí o sea que tiene este viene siendo hermano del que yo le digo el viejito que tiene más de un año o un sobrino o un hijo era más blanco era más blanco pero se puso así si, tienen bueno, tienen escamita de aragón este viene de H&M este viene de H&M se le ve la colita bien bonita ¿tú qué le estás dando de comida ahorita? yo le estoy dando ahorita hígado de pollo artemia a las crías ajá hay que tener cuidado con esta es una postura de zumbo puro de este macho bonito ese es el macho que te dije yo tiene una mancha blanca arriba cambia mucho con una hembra salamander de las mías buenísimo a ver ya se les está viendo el colorcito y todo no? si increíble y bueno este hay que tener cuidado con el hígado porque el hígado a veces los obstruye yo le tengo mucho miedo así es bueno ahorita mande a pedir me hablaste de 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 mande a pedir la biomasa ajá la artemia en biomasa ¿cómo se llama el chamo que la está vendiendo? este el chamo se llama David J. Guevara David J. Guevara ¿de dónde es David J. Guevara? él es de Sucre de Sucre perfecto él me la ofreció pero bueno yo ahorita estoy full de alimentos que me regalan y cosas así y gracias a Dios si para probar otro tipo de alimentos hay que probar otra la biomasa es como que la artemia ya adulta es la artemia adulta ya me tiran en agua ya muerta pero se le da como alimento pues aquí hay uno con un tumorcito grandísimo este animal si ese es un padre últimamente he ido a visitas donde hay animales grandísimos pero bueno eso lo hace el hígado las larvas las Daphne más que todo la Daphne es recomendada porque este Super Red ah también tienen Super Red verdad a la venta si Super Red a la venta Gol Gol Dumbo este Dragones aquí unas hembritas fíjense el humbito por allá más y aquí se puso Blue con Black si muy bonita esa cola toda negra no estos son hermanos de los Fancy del Fancy que tengo en el perfil perfecto ah por cierto vamos a verlo rapidito Luis tu me dijiste que hacías trabajo en madera él hace trabajo aquí en esta mesa veteras peceras ese tipo de cosas fíjense este pez bellísimo ese que vimos ahorita es hijo de él hermano 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 muy bonito tiene varios tonos de colores tiene buena escama de dragón en la cara blanquita muy bonito estos peces de verdad hay calidad aquí este hablemos un poquito de los de los trabajos tu que tipo de trabajo haces aquí bueno este yo trabajo más que todo con gabinetes de cocina closet y pero también hablo osea quien quiera hacer un modular exacto a eso me iba a ayudar a cosas y dependiendo de lo que quiera el cliente pues se puede concretar un trabajo pues claro veteras estanes para veteras el multimable para la expo lo voy a hacer pero estamos un poquito la vetera como va la vetera para la exposición que es lo que estamos esperando pero si ya las veteras están osea ya las veteras están ah bueno no están aquí si no ahorita tengo unas aquí pero los otros los tienen que ir allá pero ya las veteras están la cuestión es el modular este pero un material en melamina ya estoy viendo buenísimo les explico necesitamos las veteras con el modular con todo el mueble para tomar fotos y enviarlos a un centro comercial donde las pensamos hacer por medio de un amigo un conocido que tiene su esposa que trabaja allá cuando tengamos el informe hecho a lo estilo cuando ustedes se gradúan y lo dejan en la universidad en el colegio un informe completo a que se refiere de que se trata que se va a hacer con todo y fotos este estos son de donde de manzanero de perdón de materano materano me vendió la hembra yo los cruce con los machos ah bueno y me salieron buenísimos este y cuando tengamos el informe lo llevamos a al centro comercial a ver si nos aprueban y proceder a hacer la exposición del Zulia de maracay este va a estar en subasta fíjense esto es un dumbo de bonitos colores placas mariposas y buenas aletas laterales ya vendría siendo como un big girl algo así big girl es cuando tienen las aletas que le llegan hasta la hasta la borsal pues uno la mide por ahí y le llega hasta la borsal y los dumbo son ya más como que las aletas están más cortas pero igualitas de ancha no este algo así ahí está esa diferencia los dos son aletas más cortas y los otros son son más malas aquí ella es tu hija verdad futura vetera también porque ya Michael se ve que sabe le gusta este es de Michael bueno esto fue una visita flash después hablamos de de un experimento que hizo Luis para curar la hidropecia yo por cierto lo hice hoy pero no lo quise hacer en vídeo porque es delicado y después muchos niños van a empezar a hacer eso y es muy delicado eso me lo aconsejo Martín Tomassoni de que antes de inventar de no esté a lo loco poniendo vídeos porque empieza todo el mundo a hacer eso a lo loco y van a haber muchos peces afectados a lo mejor estar seguro este es de mi hija Lizaine de la mayor ¿cómo se llama? Lizaine la que vi ahorita no esa es la mayor ah ok ok bueno después le hacemos un vídeo este esto fue la visita a Luis Manzanero que tengo a tiempo y falta Kennedy son dos los hermanos y bueno ya sabes cuál es tu número 0424 618 2336 2336 venezuela este cualquier cosa lo pueden llamar hasta luego es uno de los vendedores a uno de gente de Venezuela junto a a David Sánchez Ender Caldera Juan El Pavo hay muchos muchos me incluyo y Kennedy también Luis bueno somos varios materanos y eso hasta luego